. Hombre, ayer estaban indecisos con el miedo de que si pagaban algo que no saliera. Hoy ya la gente que quiere ir pues lo está reservando muy rápidamente porque es algo que quieren y quieren estar allí apoyando a nuestra Roja, a nuestra España. La verdad que está influyendo muchísimo. El fútbol está haciendo que se vendan muchísimas banderas. La gente antes de la Eurocopa era impensable que sacaran una bandera de España o la colgaran en el balcón. Ahora no, ahora todo el mundo lleva la bandera, la colgan en el balcón, está orgulloso. O sea, la camiseta, la bufanda... La verdad, hemos multiplicado por cinco la producción de banderas. Ahora, con la fiebre de la Roja, vendemos a los distribuidores, pero también muchísimo cliente directo, muchísima gente que quiere su banderita, que viene sin saber qué medida. Él viene por una bandera de España. Estamos vendiendo muchísimo aquí abajo en la puerta. Hay que aprovechar el momento ahora y nos hemos desplazado aquí para comprar una bandera, para ponerla en casa, ahora que está la selección de moda. ¡Gracias! ¡Gracias!